Me encantaría colaborar con más mujeres, es mi sueño, de verdad, es como que wow, hay que apoyarnos entre mujeres, es lo que yo creo siempre, si nos apoyamos entre mujeres podremos lograr muchas cosas en esta vida, así que sí, hay muchas personas con las cuales yo quisiera colaborar, entre ellos, la verdad, son muchas más mujeres, ¿con quién te podría decir? A ver, ¿con quién empiezo? Me gustaría mucho colaborar con Karol G, yo sé que aún no es el momento, pero algún día yo sé que va a llegar el momento, yo sé, yo sé, tengo fe, tengo fe.